Con las informaciones comenzamos de manera inmediata Primero vamos a tratar los temas de interés nacional e internacional Luego del programa Súperate y las ayudas sociales Por acá tenemos que el sábado El sábado señores, el sábado ¿Qué tenemos el próximo sábado? Bueno, vamos a tener un eclipse solar para que no se vayan a sudar señores El próximo sábado habrá un eclipse solar No sabemos la hora en específica todavía No nos dio tiempo a buscarlo, pero sí a presentarle las informaciones Para que no se asuten el día Por eso, el que no se entera El que no se entera Desde antes, cuando vea ese eclipse que se va a tornar a oscura Durante el día, se va a sorprender Se va a sorprender Entonces, pasando ya a uno de los temas más importantes de interés nacional Para la República Dominicana Es que, como ustedes ya sabrán En el día de hoy Se abrió el comercio fronterizo De este lado, la República Dominicana Y los artianos privándosela en buena Dijeron Principalmente el alcalde de Juana Méndez Que es La ciudad, o sea El pueblo más cercano a la frontera Que tiene la República Dominicana Del lado artiano Dijo el alcalde de Juana Méndez Que no abrirían la frontera Hasta que a ellos le dé la gana No lo digo en ese tono Pero fue más o menos esa palabra que dijo Hasta que a ellos no le dé la gana No van a abrir la frontera de aquel lado Porque ellos no necesitan a la República Dominicana Según ellos Entonces, señores Quiero que sepan que A ese ingrediente Quiero que sepan que Al ingrediente De el conflicto Se le agrega algo Ahora es Que a pesar De que Se decía En un principio Que el canal de Ati No buscaba Deviar las aguas Deviar las aguas Del río Masacre Déjenme informarle Que en el día de hoy Deviaron las aguas Del río Masacre Para que sepan Esto es como una Esto es como Para hacer maldad Lo que están haciendo Como para Echándole leña Al fuego Pero que sucede Si se desvía El río Que el agua No llega A A los agricultores Ni a la población Que está Desde la zona Fronteriza Hacia abajo Para que se entienda Esa parte Yo por acá Le tengo Para que ustedes Vean De que son capaces Esos Ateanos Por eso Por eso Yo decía Que nosotros Tenemos que buscar Las maneras O la forma De De sacar A todo el que se encuentre Ilegal En nuestro país Porque ellos Han invadido Toda nuestra zona Miren Esa imagen Que yo le estoy presentando Ahí Eso es Una artiana Miren Miren para acá Eso es Un palo Vamos a ponerlo Eso es Un parque Eso es Un parque Si pueden ver Como ellos Están utilizando Ese parque Como si Como que Si esa fuera Su casa Y ustedes Saben Que ellos Defecan Ellos orinan Ellos Tiran Los regueros Miren Un tendedero De ropa En un parque ¿Me está entendiendo? Que es lo que está pasando En otro país Entonces Los padres Que se supone Que son hechos Por la Por los gobiernos ¿Para qué? Para la recreación De la población Nosotros como dominicanos Y miren Y miren como ellos Agarran Nuestras zonas De nosotros Recrearnos Para hacer Lo que a ellos Se le antoja Pero Deben Montrar Montarle Otra Bueno Ya le mostré La imagen Miren 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 como se preparó Miren como se preparó La República Dominicana En el día de hoy Esos son Los Escáneres Que se van a utilizar En la zona fronteriza Para Porque se van a usar Las huellas Tactilares De la gente Que entra Por la frontera Porque ya no puede ser Como antes Ellos entraban Y se quedaban Comprende Pero se está Ahora se va A hacer un registro El único problema Fue que ellos Decidieron No venir A comprar Los productos Dominicanos Porque ellos No necesitan A la República Dominicana Incluso Yo Vi Un comunicado Que no se Si era cierto Pero es más o menos Por ahí Por donde va la cosa Según tengo entendido Hubo un comunicado Que decía Que A ti Ya no necesitaba El comercio Ni los productos De la República Dominicana Ya que ellos Están Negociando Con otros Países De la región Entonces Vamos a dejarnos De ñoñería Vamos a sacar A todo el que Pero a todo el mundo Todo el que Se encuentre De manera Ilegal Vamos a sacarlo Comprende Yo creo que Esas son las Medidas Que se tienen Que tomar El problema Está Que yo le dije A ustedes Yo le dije A ustedes Desde un principio Que Habían Algunas Medidas Que fueron El trema Que tomó El presidente Y te dirán Pero santo Como es Trema Si señores Hubieron alguna Medida Que no Debieron Tomarse Tan Extrema Porque Al principio Lo que se Estaba Juzgando Era A la Política Me está Entendiendo Al principio Lo que se Estaba Juzgando Yo le dije El presidente Va a hacer Sus elecciones Internas Con este tema Se lo dije Comprende Ahí están Los resultados Ustedes dirán Ustedes Que viven Lejos De la frontera No saben De que estamos Hablando Del impacto Económico Que tiene El cierre De la frontera Y yo creo Que Lo que hay Es que Es respaldar A toda esa Zona fronteriza Hay un impacto Fuerte Si usted Que siente Oigan bien Si usted Que vive Lejos De la frontera Que no le Afecta Mucho Ese cierre Siente Que la economía No va bien Imagínese Imagínese Esos comerciantes Y todas Esas personas Que viven Del comercio En la frontera Como se están Sintiendo La economía Entonces Ya que ellos Decidieron Entrar Entonces ya Vamos a tomar Decisiones Fuertes Esos productos De toda la zona Fronteriza Vamos a Distribuir A nivel Nacional Vamos a poner En funcionamiento A INEMPRE Que hace mucho Que no funciona Yo me recuerdo Que en anteriores Gobiernos El INEMPRE Funcionaba Hubo Hubo Algunos gobiernos Que INEMPRE Funcionaba Incluso En todos Los barrios Vamos a poner Eso Y que Todos esos Productos Huevos Carne Productos Agrícolas Todas esas zonas Que Que la distribuyan A nivel Nacional Que eso No se va a perder Para que esa gente No siga perdiendo Su chelito Como lo está Haciendo Miren por acá Ese es Yo se lo presenté Esta mañana Ese es Es el desvío Completo Mirenlo ahí Desvío Completo Del río Masacre Como lo desviaron Mirenlo ahí Están cerrando El paso Para que el agua No baje No continúe Por su caudal Sino Que pase Al desvío Pero es El río Completo Que están Desviando Señores Y aunque ustedes No crean Eso va a afectar Mucho Mucho La agricultura De esa zona Señores Les recuerdo Que tienen que Suscribirse al canal Lo que todavía No lo han hecho Y darle a la campanita Para que le lleguen Todas las notificaciones Está bien Dele me gusta Si les gusta Nuestro contenido Entonces vamos A continuar Señores Con Vamos a continuar Con Con los temas Ahora yo quiero Hacer un comentario Siguiendo Verdad Por acá Con el programa Miren lo que Les tengo Por acá Miren lo que Les tengo Por acá Lean ese numerito Eso es Señores Eso es Eso es En Gaza Eso es En Gaza Van ya Uno Dos mil Oigan bien Van Dos mil Doscientos Fallecidos A causa De la guerra Estamos hablando Tanto de Israel Tanto de Israel Como de Gaza Señores Porque como yo Les dije Anteriormente Fue que Ese grupo Entró Por diferentes Puntos De Israel Acabando Con todo El que se Encontraba En medio Disparándole Entraron A casas De familia Se lo Lavieron A todos Y también Hicieron Rehenes Se llevaron Rehenes Para que Para que Israel No pudiera Contrarrestar Eh No lo pudiera Atacar Luego de que Ellos hicieran Su fechoría Pero entonces Israel dijo No Mientras quede Un miembro Del grupo Jamás Eh Esta guerra No termina Dijo Israel Miren De lado Y lado Ya Van Más De Dos mil Doscientos Fallecidos En tan solo Una semana Señores Yo les dije Que esto iba a ser Más terrible Si no se detiene Esto Ahora Va a ser Más Terrible Que lo de Rusia Y Ucrania Porque aquí Hay una enemistad Histórica Y Israel Tiene un porqué Atacar A Gaza Y lamentablemente El caso Oigan bien Pero después Después El grupo De Jamás Siguió Después del ataque A Gaza El grupo Jamás Siguió Enviando misiles Eh Para Israel Me estoy entendiendo Y han continuado Durante la semana Eh Los bombardeos Entre ambos Territorios Eso es lo que Está sucediendo Eh No hay más Eh Personas que haya Perdido la La vida En territorio Irael Porque Israel Está Fuertemente Equipado Que intercepta Los misiles En el aire Antes de caer Israel Explota los misiles Si no señores La cantidad De fallecidos En estos momentos En Israel No había Calculadora Para sumarlo Pero para que se entienda Un poco más Le voy a A mostrar Le voy a Eh Le decía Un momento Le decía que Porque no quiero que Que esto se me quede Y es que Lamentablemente El caso Las personas Que piden La vida En esta guerra Son Las que no Tienen Que ver Con la guerra Las que no la apoyan Son los inocentes Y también Los civiles Entonces Eh Por acá Tenemos Tenemos por acá Señores Yo quiero que ustedes Vean este mapa Este mapa Es solamente Un pedazo Importante De De lo que es Gaza Y de lo que es Israel Para que ustedes Entiendan De que estamos Hablando Eh La situación De Gaza En estos momentos Si pueden ver En la zona derecha Que es La parte Gris Gris Completa Eso es Israel Comprende La franja De Gaza Es un pedazo De tierra Que tengo entendido Que son como Cinco kilómetros Cuadrados Y Y ahí Vive más De un millón De personas O vivían O vivían Más de un millón De personas Eh Me estoy entendiendo Y toda esa destrucción Que nosotros hemos estado Mostrando Es ahí En esa zona Pero Tiene Una debilidad De esa zona Porque Está Rodeada Señores Una parte Por Israel Está rodeada Por Israel Y la otra parte Que es La zona izquierda Aquí Donde dice Egipto Es una parte Que hace frontera Con Egipto ¿Me entienden? Pero Egipto Es aliado De Israel ¿Me están entendiendo? Egipto Es aliado De Israel Y Y déjenme Decirle Que Egipto No Está De acuerdo Con lo que Ha hecho El grupo De 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 terroristas Jamás Entonces Esa zona Blanca Esa zona Blanca Que ustedes Pueden apreciar Ahí Es El Man Es El Man Y ahí En esa zona Blanca Que es El Man Entonces Está Un Portaavión De los Estados Unidos Con Destructores O sea Que ese Grupo Que ese Grupo Que se Encuentra En ese Territorio No Tiene Por donde Salir ¿Comprenden? Israel Él dijo Que mientras Quede Un solo Miembro De esa Organización Terrorista Mientras Quede Un miembro De esa Organización Terrorista Va A Va A Continuar La guerra O sea Que esto No se Sabe Cuando Se Detenga No se No se No se